Se acerca una fecha súper especial, el Día de las Madres, un día que vale la pena celebrar, mujeres que luchan por sobrevivir y darle una vida digna y feliz a sus hijos. Es inexplicable el esfuerzo que debe hacer una madre diariamente para sacar adelante a los hijos. Sigamos luchando, no es hora de rendirse. Mujeres raizales hoy nos cuentan un poco de la travesía que se vive al ser madre. En nuestro tiempo, para sobrevivir debíamos trabajar mucho. Para ir al trabajo debíamos dejar a los niños con los vecinos o con alguien en el sector que los cuidara mientras venía del trabajo, pero siempre era difícil crear tres y cuatro hijos. Yo me crié con mi mamá y mi abuela. Mi abuela fue una mujer muy trabajadora. Me enseñó a cocinar, me enseñó a planchar y me enseñó a hacer panes y muchas otras cosas. Dos grandes mujeres criadas para ser trabajadoras, quienes han pasado por distintos trabajos. Ellas cuentan lo difícil que fue pasar por todo tipo de oficios para mantener a sus hijos y que hasta ahora ayudan hasta a sus nietos. Tengo tres hijos varones. Me tocaba llevármelo conmigo al trabajo y me tocaba llevarlos al hotel conmigo. Yo los llevaba y jugaban hasta que terminaba, saliera del trabajo y me los traía para la casa. Pasé por mucho. Trabajé en varias ciudades. Trabajé en San Andrés, en Pereira, en Bogotá, en Cali y en hoteles como el Tequendama y el Hilton. Mi mayor trabajo fue picar cangrejo para vender a los hoteles. Me tocaba picar el cangrejo de un día y al otro picar 200 y 300 cangrejos. Trabajé picando piedras también y planchando. Así mantuve a mis hijos. ¡Adiós!